El señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, Federico Pinedo, el señor Jefe de Gabinete de Ministro, Marcos Peña, el señor Ministro de Defensa, Oscar Aguade, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Veterano Guerra Malvinas, Bari del Valle Sosa, y los señores Jefes de los Estados Mayores Generales de la Fuerza Aérea, Brigadier General Veterano Guerra Malvinas, Enrique M. Reyn, de la Armada Vicealmirante José Luis Villán, del Ejército General de Brigada Claudio Pascualini. Personal militar e invitados especiales, buenas noches. Los invitamos a permanecer de pie para entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. San Juan Pablo Pascualini. 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 ¡Gracias! 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 A continuación, los invitamos a escuchar las palabras del señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Ministro de Defensa, Autoridad del Estado Mayor Conjunto, Autoridades de las Fuerzas y a todos los presentes. Es un honor participar una vez más de esta escena donde siempre he sido recibido con afecto y con el apoyo de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Y en esta tercera ocasión, con importantes desafíos y oportunidades por delante. La semana pasada nos reunimos en Campo de Mayo para anunciar la reforma del Sistema de Defensa Nacional. Les dije a ustedes y a todos los argentinos que necesitamos trabajar juntos en este proceso de reconversión, pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso vuelvo a reiterar nuestro profundo compromiso de saldar la duda histórica que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Con la convicción que solo podremos lograrlo a partir de un debate sincero y genuino sobre las Fuerzas Armadas que queremos para el siglo XXI. Hemos escuchado voces en estos días que nos acusan de vulnerar los consensos de la democracia en materia de defensa. Quiero decirles que no es así y que los invitamos a debatir, a dejar de lado los dobles discursos y a sumarse un trabajo en conjunto, porque estas son las Fuerzas Armadas de todos los argentinos. Estamos convencidos de que estamos en el camino correcto de la transformación. Y la Directiva de Defensa Nacional que propulgamos hoy va en esa dirección, porque sienta las bases para avanzar hacia un instrumento militar moderno, moderno, profesional, flexible. Queremos Fuerzas Armadas preparadas para proteger los espacios soberanos, pero también la vida de nuestros habitantes frente a amenazas de origen externo. Las dimensiones de la Argentina, la riqueza de nuestros recursos naturales, hacen de esto una misión y una prioridad estratégica. Sabemos que este proceso de transformación no es fácil, ningún proceso de transformación es fácil. Y además acá porque tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Por eso es que estamos promoviendo una reforma basada principalmente, especialmente en el accionar conjunto, con un moderno despliegue territorial. Que tiene que ser acorde a los desafíos actuales. Que va a permitir un funcionamiento más eficiente de las Fuerzas Armadas. En ese camino es necesario también actualizar la doctrina y los planes de carrera militar. En especial para el uso de nuevas tecnologías. Además, buscamos fortalecer la cooperación entre otras áreas del Estado. Promoviendo, por ejemplo, una mayor participación de las Fuerzas Armadas como instrumento de la política exterior. Potenciando nuestra inserción inteligente al mundo. Sabemos del valioso trabajo que llevan adelante nuestras Fuerzas Armadas. Sosteniendo nuestra presencia ininterrumpida en la Antártida. Y contribuyendo al desarrollo científico argentino. Y desde 2016, demostrando lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos. Porque ahora afrontamos las campañas con medios propios. Y queremos que continúen estando cerca de la gente. Asistiendo a los argentinos ante catástrofes naturales. Que lamentablemente con el cambio climático se seguirán repitiendo. O en emergencias de distinto tipo. Donde están acompañando y salvando vidas como tantas veces ya lo han hecho. Y como me comprometí. Continuamos avanzando para lograr la mejora de la pauta sanidad leal del personal militar. Y la formalización gradual de suplementos de haberes. También nos propusimos revertir progresivamente. Progresivamente. El proceso de destrucción de las capacidades materiales de nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos que no es una tarea fácil. Porque han sido muchos los años de desinversión. Y por la situación en que está atravesando nuestro país. Pero vamos a trabajar para lograrlo. Para continuar los compromisos asumidos. Y para mejorar la capacidad de nuestras fuerzas. Después de 10 años FADEA le va a entregar a la Fuerza Aérea. Tres PAMPAS de la serie 3. Y esto realmente es un hecho muy importante para la Fuerza Aérea y para la Argentina. Y además estamos transformando la industria de defensa. Llevando adelante un proceso exitoso de saneamiento y equilibrio de cuentas. En FADEA, en Tandanor y en fabricaciones militares. ¿Y con qué propósito? Con el de convertirlas en empresas eficientes y autosustentables. Como les dije la semana pasada. Estoy convencido de que lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres. Y todos reconocemos su compromiso. Su entrega y su convicción. Con ese profesionalismo y heroísmo recordamos a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Quienes entregaron su vida protegiendo nuestros mares. Es un dolor que llevamos todos los argentinos en nuestro corazón. Sabemos que queda mucho por hacer. Pero compartiendo este esfuerzo y trabajando juntos. No tengo dudas de que lograremos las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que nuestro país necesita. Muchas gracias y a seguir trabajando juntos. A continuación se realizará el brindis correspondiente por parte del señor Presidente de la Nación. de la Nación. Gracias. 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 Gracias.